He visto la luna coquetearse con el río, coquetearse con el río He visto el romance entre la playa y el mar, entre la playa y el mar Pero dime tú, corazóncito mío, paso el día pensando en ti, de sueño dormido Me queda el recuerdo para cuando me vaya, que nuestro amor se quedó en el mar y la playa Me queda el recuerdo para cuando me vaya, que nuestro amor se quedó en el mar y la playa Pero dime tú, corazóncito mío, siendo te sientes feliz como peces en el río Pero dime tú, corazóncito mío, paso el día pensando en ti, de sueño dormido Pero dime tú, corazóncito mío, siendo te sientes feliz como peces en el río Me queda el recuerdo para cuando me vaya, que nuestro amor se quedó en el mar y la playa Pero dime tú, corazóncito mío, pero dime tú, corazóncito mío, corazóncito mío, Me queda el recuerdo para cuando me vaya, que nuestro amor se quedó en el mar y la playa Pero dime tú, corazóncito mío, pero dime tú, corazóncito mío, solo, 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 solo y triste aquí, en esta playa Me queda el recuerdo para cuando me vaya, que nuestro amor se quedó en el mar y la playa Me queda el recuerdo para cuando me vaya, que nuestro amor se quedó en el mar, que mi media